hola hola mi gente bella mi gente hermosa cómo están aquí de nuevo trayéndole un nuevo tutorial como es cómo hacer un figurín ropa para niñas ahora le vamos a hacer como ustedes siempre saben que yo traigo hecho los figurines aquí ya traigo hecho el figurín de una niña más o menos de unos cinco años y le vamos a hacer un vestido súper sencillo vamos a hacerle un vestido comenzando por la parte de acá arriba comenzando por esta parte de aquí un vestido súper sencillo y le vamos a hacer con manguitas vamos a hacer las manguitas y le vamos a hacer un vestidito hasta las cinturita y aquí le vamos a hacer un lazo un lazo súper sencillo un lazo súper sencillo en la cintura y también le vamos a hacer un vestidito con una faldita como en a y le vamos a aquí le vamos a hacer un vuelito no como un vuelito sino otro trocito de tela de otro color y vamos a borrar las partes que no necesitamos como son estas partes de aquí que no necesitamos y lo que le voy a hacer con el otro lápiz para que esto coja vida le vamos a pintar un poco todo y ya le vamos a pasar de nuevo el lápiz pasamos todo pasamos con el otro lápiz y vamos a arreglar bien las manguitas le vamos a hacer bien el cuello vamos a hacer lazo le vamos a hacer esto va a ser en líneas esto va a ser una tela cuadradita y la parte de acá arriba también le vamos a hacer cuadradita la tela y aquí le vamos a hacer lo cuadrado de la tela este es el vestido de la niña y le vamos a hacer la parte de acá atrás que siempre se le ve más negrito y le vamos a pasar con el lápiz sus piernitas aquí ya están hechas las solamente paso el lápiz por donde va el dibujo igual aquí la manito ya por aquí este vestido se va a hacer un poquito de pliegues o arrugas como ustedes le quieran llamar igual siempre en las asilas se hacen unas arruguitas y el vestido de la niña quedaría de esta forma es un vestido súper sencillo para que ustedes lo puedan ilustrar mírenle como se ve súper sencillo y elegante aquí también arreglamos los moñitos que ya me estoy olvidando moñito de la niña como está un poco de ladito el moñito entonces no se le ve todo entonces esto ha sido todo la ilustración del vestido de niña si a ustedes les gusta pueden suscribirse y compartir mi video ¡Gracias por ver el video!